Este caso está complicado como bien refieres, Gus, y mejor que, a ver, vamos a escuchar a la abogada de Alexa Hoffman que está con nosotros, pobre Olivia Rubio, la tengo sin dormir, hablé con ella ayer hasta las once y media de la noche. Pero bueno, bienvenida, estamos aquí en Sale el Sol, Olivia, y nos gustaría que nos aclararas un poco esta confusión de dónde surge, por qué la contraparte dice lo contrario y por qué tú nos cuentas que Héctor Parra es culpable. Buenos días. Buenos días. Igual tú estás muy desvelada también. Sí, cuéntanos un poquito qué sucedió en la audiencia. La audiencia fue una audiencia de fallo, es decir, en donde se determina la culpabilidad o la inocencia de una persona respecto de los hechos que fueron denunciados. Alexa denunció diversos, muchos hechos de agresión sexual cometidos por su padre en contra de ella cuando ella tenía de 6 a 14 años de edad, cuando ella deja de ver al padre. A partir de los 14 años de edad, ella no volvió a ver al padre. Los hechos comenzaron a suceder desde que ella tenía 6 años y por eso este tiempo de 6 a 14 años es el tiempo en el que se determina que quedó acreditado que los hechos de violencia sexual cometidos por parte del padre en contra de Alexa sucedieron. Ayer el juez explicó cómo fue dando valor a cada una de las pruebas que se presentaron por nuestra parte y demeritando el valor a las pruebas que se presentaron por parte de la defensa. En este sentido, lo que determinó el juez es que Héctor N. es culpable por el delito de corrupción de personas menores de edad agravado en la hipótesis de al que por cualquier medio obligue o induzca a una persona menor de 18 años de edad a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales y por tanto, este tipo penal establece una penalidad entre 7 y 12 años. Olivia, buenos días. Te saluda Joana Gaviestro. Este es un caso sumamente mediático. Muchos están opinando en redes sociales y no sabemos de leyes, hay que decirlo, simplemente escuchamos versiones y escuchamos lo que sucede dentro de las audiencias, que pues nadie está ahí adentro más que ustedes. Entonces, sí me gustaría, porque hay muchas dudas de la gente incluso, para que quede claro, es cómo es posible que corrupción de menores sea más grave que abuso sexual y que se haya desestimado ese cargo, que es lo que la gente como que no entiende. Y si ya es culpable, porque también está esa duda, que hablan de una próxima audiencia el 18 de mayo, que en esa audiencia ya se va a dictar sentencia. O sea, no se van a mostrar pruebas ni va a continuar este caso. Entonces, nada más para tratar de dejar claro estos dos puntos. Sí, buenos días, Joana. A ver, tú misma has dicho que no puede entenderse que haya un delito no grave de corrupción de personas menores de edad, cuando de lo que estamos hablando son, por eso es importante el tipo penal. Lo que dice es que una persona mayor de edad obligue a realizar a una persona menor de edad actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales. Es decir, eso es de lo que se trata la corrupción. ¿Qué es el abuso sexual? Que una persona mayor de edad toque en cierto momento, en un momento puntual, a otra persona de manera lasciva. Por eso, el hecho de la corrupción, que es un delito continuado que se comete desde los seis años de edad y hasta los 14 años de edad, es decir, se estuvo cometiendo permanentemente ese delito, por eso es más grave. Tanto es así que la penalidad de abuso sexual va de uno a seis años y el de corrupción de personas menores de edad va de siete a doce años. La graduación de la penalidad, de la pena, de la sanción, es mucho mayor en corrupción que la pena de abuso. ¿Qué hace el juez? Dice, quedó acreditado que lo que dijo la víctima es cierto. Las pruebas que se presentaron aquí demuestran que el relato de la víctima es cierto. Pero no podemos determinar que fueron hechos puntuales, sino que fue un delito cometido de manera permanente desde que ella tenía seis años hasta que dejó de verlo a los 14 años. Se cometió permanentemente. Y por eso el juez dice, yo no voy a decir que fueron siete, veinte o doscientos. Se cometió de manera permanente desde los seis años de edad, de una niña de seis años de edad hasta que tenía 14 años de edad. Permanentemente este delito se cometió. Había tocamientos, había exhibición corporal. ¿Sí me explicó? Sí. Oye, Olivia, entonces debemos de entender que la contraparte, la abogada Samara Díaz, engañó a los medios cuando salió porque dijo que era inocente de siete y que el otro se iba a ver hasta el 18. Lo dejó como pendiente y una verdad a medias en un caso tan importante y tan delicado como esto es una mentira en mi punto de vista. ¿Cuál sería el tuyo, abogada? Desde mi punto de vista también, Gus, ella salió a dar información parcial diciendo solamente que lo habían absuelto por los delitos de abuso sexual que no se habían cometido. Y eso es completa y absolutamente mentira. Mira, el juez dijo que estaban acreditados los hechos que había narrado la víctima, que sí se habían cometido, que se habían presentado pruebas que demostraban que esos hechos sí se habían cometido. Oye, pero es que tengo una duda. Lo que creo que genera confusión es cómo te absuelven de unos delitos y por eso la gente piensa, por lo tanto, es inocente y luego resulta culpable por el otro delito que ya nos explicaste. Entonces creo que ahí se genera la confusión. El día de ayer el juez fue clarísimo. Él tiene que ser muy puntual al decir por qué delito está sentenciando y está sentenciando por el delito de corrupción. Este delito de corrupción subsume los hechos puntuales de abuso. Como es un hecho cometido de manera permanente, durante todo este tiempo se cometieron diversos momentos de violencia sexual y por lo tanto es cuando declara ya culpable. Es decir, en este momento el señor Héctor N. es culpable por el delito de corrupción. El próximo 18 vamos a tener una audiencia que se llama Audiencia de Individualización de Sanciones. Esta audiencia es una audiencia en donde también se presentan pruebas. Tenemos la obligación de presentar las pruebas para que el juez determine, es decir, ya es culpable, pero él tiene que determinar la sanción. Esta sanción puede ir de 7 a 12 años y eso es lo que dice el código de prisión y de 1.000 a 2.500 días multa. Él tiene que determinar entre este rango cuál es el rango, la pena que le va a poner a él. Entonces, por eso es esta nueva audiencia. Pero no es que en esta nueva audiencia se vaya a ver si es culpable o no. Ya se determinó la culpabilidad. ¿Y con eso termina el caso o la contraparte puede apelar? Por supuesto, siempre hay la posibilidad de apelar. Es más, todavía no es la última audiencia porque tenemos una nueva audiencia, una última audiencia en donde se lee y se explica el fallo ya directamente. A partir de esa audiencia, la contraparte tiene tres días para apelar. Una vez que salga esa resolución de la apelación, todavía tiene una nueva oportunidad para inconformarse con ese fallo que es el amparo. Y todavía hay una nueva oportunidad en la revisión del amparo. ¿Y crees que hay, la gente señala, porque ayer yo lo estuve viendo así pero en desbandada, y creen que hubo corrupción, tráfico de influencias, que alguien metió la mano, tú que estás en el caso y que eres la que estás al frente de esta acusación, ¿qué nos puedes decir? Porque no sé por qué la gente lo tiene en la mente. Bien, yo te puedo asegurar que no hubo en ningún momento corrupción ni tráfico de influencias. Lo que sí ha habido en este caso es muy mala información por parte de las defensas del señor Héctor N. Ellos han salido reiteradamente a decirles a los medios, a la opinión pública, mucha información que hemos demostrado reiteradamente que no es verdad. Se dijo que la detención había sido ilegal y no, la detención nunca se determinó como ilegal. Al contrario, un juez determinó que la detención había sido en los términos legales y bajo las normas jurídicas correctas. También se dijo que iba a salir después de la vinculación y no fue así. Se dijo que en diciembre del año pasado salía y tampoco fue así. Y hemos consistentemente venido a demostrar que lo que hemos dicho es completo y absolutamente cierto. Hoy el señor Héctor N. es culpable de los delitos, de los hechos por los que fue denunciado por su hija. Hechos sexuales, hechos de connotación sexual. Y es hoy ya culpable de ello. Y vamos a seguirlo demostrando. Licenciado Olivia, sabes que en mi punto de... Digo, porque como no soy abogado, no somos abogados, no más puedo hablar de lo que yo veo y lo que yo pienso. Y yo creo que a mí me pasó lo mismo que Anita la noche de ayer. En desbandada, vendidos, comprados, ya Mayer te pagó. No, imagínate, Mayer me pagó, figúrate nada más. Yo creo que la intervención de este señor Sergio Mayer afectó mucho la imagen de la defensa de Alexa. No sé cuál sea tu opinión. Incluso ustedes mandaron un comunicado diciendo que el señor Mayer no tenía nada que ver en este caso y que no se podía tomar en cuenta lo que él declarase. Gusto, yo quiero ser muy clara y muy puntual en este punto. Yo conocí a Alexa por Sergio Mayer. Esta fue la intervención que tuvo Sergio en este caso. Fue la única intervención que tuvo. Conmigo fue la única. Yo conocí a Alexa por Sergio. A partir de ahí, yo no tuve ninguna relación en este caso solicitándole alguna situación. Yo fui quien le informó a Sergio que el señor Héctor había sido detenido. Nunca me imaginé que él lo fuera a sacar a los medios. Yo fui quien se lo informó. Y a mí quien me lo informó fue la fiscalía porque yo tenía que ir a recoger el traslado para el día siguiente e ir a la audiencia. Así fue como sucedió en los hechos. También se ha venido diciendo... Sí, 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 adelante, adelante, adelante. Sí, también se ha venido diciendo que Ginny Hoffman es corresponsable de esto. Definitivamente no es así. La señora Ginny Hoffman evitó que su hija, en cuanto ella se enteró, evitó que su hija volviera a tener contacto con este señor. Por lo tanto, ella no tiene responsabilidad alguna. ¿Qué hizo en ese momento? Atender la salud mental y física de Alexa. Llevarla al doctor y al psicólogo. Y cuando ella pudo, se presentaron a denunciar. Olivia, hay una opinión que me gustaría escuchar de tu parte que genera muchos comentarios también del público. Es no se explican cómo es posible que una hija haya sido vulnerada y la otra no. Y que Daniela defienda a su padre de la manera en que lo defiende y que ella asegure que cuando convivieron juntas jamás vio nada similar a lo que declara Alexa. Eso por un lado y por otro, este documental que incluso se lanzó cuando todavía continúa el proceso. Muchos se preguntan si no va a revictimizar a Alexa porque hablan de que van a mostrar pruebas y que van a mostrar mucho de lo que se habló en este juicio. Bien, respecto a la primera pregunta, Joana, digamos, no hay patrones de comportamiento específicos que tengan que cumplir los agresores sexuales. Hay agresores que se comportan de una manera y agresores que se comportan de otra. Gracias por ver el video.